Hola a todos y a todas, yo soy Alba, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar del Bullet Journal. Si me lleváis tiempo siguiendo por aquí por el canal o también por Instagram, sabéis que mi método de organización es el Bullet Journal, Bullet Journal, como lo queráis llamar vosotros. Este es el tercero o el cuarto que ya he hecho, así que tengo bastante experiencia y sé perfectamente cosas que me gustan, cosas que no, cosas que me han funcionado. Tengo un poco de todo y para el vídeo de hoy quiero hablaros de por qué creéis que el Bullet Journal no es para vosotros, cómo encontrar algo que se ajuste a vuestro estilo de vida y sobre todo daros a ver que es que el Bullet Journal no es para estar haciendo dibujos y ser aquí la persona más artística de España, sino que es para adaptarse a nuestras necesidades y encontrar un método de organización que vaya con nuestro estilo de vida. Así que allá vamos. Seguramente hayas sentido que el Bullet Journal no es para ti, que necesitas ser súper artístico, no llegas a ser nunca constante, te abruma tener que tenerlo todo perfecto y te comparas constantemente con todas esas personas que online hacen unas cosas preciosas como Amanda Rachely, que hacen cuatro líneas y les queda un resultado fantástico. Crees que no se puede adaptar a tu estilo de vida o que no consigues encontrar la manera de que el Bullet Journal encaje contigo, ya que lo consideras que es demasiado trabajoso, que no da su resultado. Pues bueno, hoy te voy a dar unos consejos que a lo mejor te puedan ayudar a reconducir lo que estabas haciendo antes en tu Bullet a algo práctico, algo simple y a algo que se adapte un poquito más a ti. Así que, sin más dilación, adentro el vídeo. El primer consejo que os quiero dar y yo creo que es el consejo más básico que cualquier persona podría daros es simplifica. Está muy guay esto de poder expresar tu creatividad dentro del Bullet. El problema es que yo creo que toda la comunidad online de Bullet Journal, yo entre ellos, hemos de alguna manera idealizado el proceso del Bullet y lo hemos hecho como una herramienta súper creativa, súper artística, llena de color, de dibujos súper complejos, enrevesados, una competición de a ver quién es más extra haciendo cosas en el Bullet. Que eso está muy guay y me parece fantástico. Todo el mundo que quiere dedicarle horas a estar escribiendo, pintando en la agenda. Pero es cierto que eso aterra y hay veces que echa para atrás a muchas personas que entran nuevas en el mundillo porque se piensan que bien por no saber dibujar, por no tener tiempo, simplemente porque no les apetece, pues piensan que el Bullet Journal solamente puede ser para todo ese tipo de gente súper creativa y que está siempre, siempre, siempre con el boli en la mano haciendo cosas. Y estamos muy equivocados. El Bullet Journal tiene cabida para absolutamente todo el mundo. De hecho, cuando comenzó el método era simplemente poner el día, un código de formas para saber si la tarea está hecha o no está hecha y poco más. Es que no tenía mucho más. Todo esto ha ido derivando ahora en un proceso más creativo que está súper guay, pero si tú no quieres hacer nada de eso, el Bullet Journal a ti no te excluye de la comunidad del Bullet Journaling. Eres más que bienvenido y de hecho es lo básico del Bullet, que es tener una agenda y un boli. No se necesita absolutamente nada más. Cuanto más simple, seguramente más eficaz y más útil sea para organizarte en tu día a día. Entonces, ¿cómo vamos a simplificar nuestro Bullet? En primer lugar, yo dejaría de lado completamente todos los dibujos, todas esas pinturas enrevesadas. Vamos a dejarlo de lado y vamos a centrarnos mejor en una paleta de colores. Eso es lo que yo hago. Yo elijo cuatro colores que combinan bien entre sí cada mes y en vez de ponerme a hacer dibujos muy complicados, pues simplemente coloreo, hago líneas, formas geométricas, curvas, pongo pegatinas, cosas así que son un poco abstractas, pero que no tienen una temática mensual. ¿Por qué? Porque las temáticas mensuales son muy bonitas, pero requieren una de tiempo que a mí, personalmente, no me da la vida para estar 35 horas haciendo dibujitos. Además, que me suelen quedar bastante feos. Hay algunos que se salvan y me quedan mejor, aunque a mi madre todos les parecen preciosos, pero vaya, que no me quedan bien porque no tengo la paciencia para estar 35 horas ahí delante del bullet. Entonces me di cuenta que si simplemente empezaba a decorar con color, todo me quedaba mucho más vistoso, mucho más bonito y además me daba cuenta que recurría mucho más al bullet porque no tenía esa presión de que todo quede artísticamente fantástico. Entonces, dejamos atrás los dibujos. Si os llega apeteciendo tener ese tipo de elementos artísticos, siempre podéis poner pegatinas, fotos, recortar cosas de revistas, de libros, etc. y pegarlas. Pero ya os digo, sin iros a una paleta de colores, cuatro está muy guay porque así pues tenéis un color que sea un poco más principal, otro para acentos, vais cambiando un poco y el resultado queda bastante chulo. Os voy a poner un ejemplo de cómo lo uso yo. Esta es mi portada de noviembre, básica, simple, unas hojitas noviembre y bastante que le hice portadas porque hay muchos meses que no le hago una portada como tal. Os presento el mes de septiembre que como podéis ver el mes de septiembre son simplemente líneas de colores. Queda muy bonito. Se puede repetir hasta la saciedad con todos los colores que queráis a lo largo del año. No hay dibujo que valga cinco minutos y resultó ni chulo. Esos colores los he ido usando alrededor de las semanas, de todas las páginas que he hecho de gastos, etc. Pues esos colores se han ido repitiendo. Una vez que ya hemos definido la paleta de colores y hemos dicho que quizás los dibujos no es lo mejor para nosotros, yo pasaría a ceñirme a hacer las páginas que funcionan para mí. Yo he hablado con mucha gente dentro del mundo del bullet y parece que es que si no haces un calendario de página vista, un calendario de películas, otro de recetas, de qué como, de cuánto gasto, parece que no haces bullet journal y realmente eso es una tontería. Tienes que hacer lo que a ti mejor te funcione. Yo empezaría por lo básico que es hacer un calendario que lo podéis hacer a doble página en grande, lo podéis hacer en una, podéis poner simplemente las fechas y escribir al lado las cosas que tengáis. Dependiendo del tipo de vista que os funcione mejor a vosotros, hacerlo. Pero un calendario suele venir bastante bien para poder organizar vuestras ideas. Incluso si el calendario no os gusta porque lo usas en el móvil, no lo hagáis porque es que al final eso es tiempo que vais a hacer en algo que no vais a llegar a utilizar. Entonces simplemente hacer páginas que bien os guste hacerlas porque os parece divertido y tal o porque las vais a usar. Después del calendario, ¿qué necesitáis después? Las páginas semanales. Ya está, si es que no hace falta que os estéis liando a meter cosas que no os funcionan. Ya a partir de ahí hacéis un poco de reflexión sobre cosas que necesitáis. Yo por ejemplo meto un mood tracker que es para saber pues cómo me he ido sintiendo a lo largo del mes, meto un calendario de deporte y luego hago una página de recapitulación del mes en la que pues escribo canciones que me han gustado, comidas, fechas, etc. Pero no hago absolutamente nada más, no pongo lo que me gasto, no hago de películas que he visto, no hago ese tipo de cosas porque con mi estilo de vida no van. Entonces me parece bastante ridículo tener en la agenda páginas en blanco. Una vez que hemos simplificado nuestro concepto del bullet journal yo pasaría al paso 2 que es ir poco a poco. Con esto me refiero a que si os estáis adentrando dentro del mundo del bullet journal no os pongáis a hacer 300 páginas que sabéis que no vais a usar, no os pongáis a hacer de golpe 400.000 cosas. Ir más al día. ¿Por qué? Porque os vais a pegar una paliza en la que vais a estar tres días dibujando y dibujando y dibujando le vais a coger manía y no vais a querer continuar usándolo. Entonces para eso es mejor que simplemente pues os pegáis un calendario del año empecéis la portada de un mes y empecéis ya a escribir. Porque si os pegáis toda esa paliza en todas las páginas anteriores o no tenéis mucha idea de qué hacer o de qué no hacer siempre podéis seguir añadiendo más hojas a lo largo del cuaderno. Entonces no es necesario ponernos de golpe a hacer todo un año o todo un mes. Hay gente que se hace todo el mes de golpe o todo el trimestre de golpe. A mí eso la verdad es que me parece un poco locura porque hace que me sature y que me arte. Entonces yo cuando voy a planificar un mes lo que hago es que hago la portada, el calendario, lo que son las páginas así un poco que dura todo el mes que eso nada media hora lo tengo hecho y luego nunca, nunca, nunca planeo las semanas con anterioridad porque a día de hoy yo no lo necesito pero es cierto que si vosotros queréis hacer semanas a vista es decir lo típico de agenda yo me metería en Pinterest buscaría el modelo más simple que veáis que ponga lunes, 6, martes no sé qué luego si necesitáis una to-do list pues al lado o lo que veáis necesitando pero sin hacerlo súper complicado súper enrevesado porque si no es que va a ser imposible y sobre todo no hagáis las 4 o 5 semanas que tiene el mes todas de golpe hacerla los domingos porque así vais a ver que realmente pues no os saturáis tanto de estar como os comento 3 horas en el escritorio pintando Tercero busca inspiración pero básate en lo que a ti te funciona no sé si os pasa a vosotros pero yo veo 300 cosas de bullet journal en Instagram y Pinterest me lo guardo todo y luego intento copiarlo y me di cuenta que no va conmigo entonces para encontrar una estética yo básicamente pensaría las cosas que necesitáis y mejoraría versiones de gente que ya veis si a vosotros nos hace falta una zona de cuánto agua bebéis en el día para qué lo vais a dibujar por muy bonito que quede para qué lo vais a dibujar si es que no vais a ser consistente ese tipo de dibujos o de páginas de spreads como las queréis llamar son lo que hace que no seamos constantes con nuestro bullet journal si en el bullet solamente tenemos cosas que nos funcionan y que necesitamos vamos a estar usándolo a diario sin embargo todas esas páginas de cosas que sabemos que tarde o temprano no vamos a rellenar son las que no rellenamos y siempre las que se quedan vacías son las páginas del inicio del bullet o del inicio del mes porque normalmente las páginas mensuales o anuales no nos acordamos ni de que existen entonces yo por eso siempre os recomiendo saltárnoslas a no ser que sea algo que tenéis muy claro que vais a estar usando y ya por último vamos a hablar de materiales porque parece una tontería pero el hecho de tener ciertas cosas para hacer el bullet journal hace que lo cojamos más porque le tengamos menos miedo la primera recomendación que os voy a hacer es que nos gastéis 30 euros en un bullet si queréis fantástico pero a mí me ha pasado que con bullets más caros me daba como pena liarla pena no escribir bonito pena no hacer no aprovechar el papel en cosas que realmente sean atractivas entonces al final es como que solamente lo usaba para hacer las cosas perfectas y no si tenía que escribir algo en un momento no lo cogía si se me ocurría cualquier idea no la escribía de cualquier manera entonces al final se rompía ahí un poco la utilidad del bullet que es si necesitas algo lo escribes y no lo escribes en una hoja suelta lo tienes ahí todo en el cuaderno lo uso más ¿por qué? porque simplemente no me da pena malgastar una hoja si no me queda bonito pues bueno no me gasto 30 euros o 40 euros en una agenda y también es importante pues otra serie de herramientas que nos faciliten un poco el trabajo a la hora de usar el bullet porque si al final estamos teniendo cosas que no nos funcionan bien te desesperas un poco pintando entonces yo os recomiendo que tengáis un boli negro de tinta que funcione bien yo utilizo los Pilot G1 que os los he enseñado mil millones de veces son súper baratos porque valen 1,10€ y funcionan muy 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 bien es cierto que dependiendo de qué papel es sobre todo tenéis que tener cuidado porque se corre la tinta muy rápido o si pasas el subrayador se corre todo pero eso más que el boli depende del papel porque los bolis de tinta siempre algo se van a correr si no los dejáis secar bien junto con un boli negro normal y corriente yo cogería algún algún pack de rotuladores de colores que sean baratos tipo los Crayola son estos de aquí son imitaciones a los Crayola y no sé si cuestan 1,50€ y vienen 20 colores comprados un paquete de estos que con esto vais a tener para colorear todo el año prácticamente y no os vais a sentir mal si se os ensucian o les pasa cualquier cosa porque son súper baratos así que yo me compraría un pack de estos y luego pues sí que compraría un par de subrayadores para remarcar cosas que sean importantes y así os sea bastante útil el bullet porque podéis ver las fechas etcétera y ya si os mola el tema de decorar los washi tapes que dan muchísimo 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 juego y las pegatinas ¿por qué? porque es que con eso pegas un trozo de papel en el bullet y ya tiene color ya tiene dibujos ya lo tiene todo y tú no te tienes que preocupar de absolutamente nada y tardas ¿cuánto? lo que tardas en despegar la pegatina o en cortar el washi tape ya está y realmente en cuanto a materiales eso sería todo así que yo lo que en general os recomiendo es que le perdáis el miedo de que no os comparéis con nadie porque cada bullet es un mundo y aunque sea feo es que ¿qué más da? o sea es que es es ridículo si os compráis un bullet es porque las agendas convencionales no os dan lo que vosotros necesitáis y por eso decidís haceros vosotros algo desde cero ni sois pintores profesionales ni ilustradores ni diseñadores entonces si las letras no quedan lo suficientemente bonitas da igual si vosotros estáis orgullosos de lo que habéis hecho y os parece aún así que es feo si es que da igual si es que realmente nadie os va a venir a comentar ni a decir madre mía que cosa más fea os tiene que ser útil a vosotros os tiene que funcionar perderle el miedo por eso os digo comprar materiales que no sean muy caros y ya cuando estéis súper acostumbrados a usarlo ya pues decidís compraros algo que sea un poco más caro si tenéis materiales baratos que no es de pena usar que no es de pena que se os gasten los vais a usar y vais a sacarle muchísimo más partido que si hacéis las cosas un poco más de petit mini en plan uy es que este rotulador me ha costado 4 euros voy a hacerlo así para que no se manche con esta tinta y ahora así con el bullet nunca os avanza no sé si tenéis mucho tiempo y mucha paciencia así que básicamente simplificar todo vuestro proceso quedaros con los que os funciona a vosotros y disfrutar mucho de ello y nada chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado no os olvidéis de dejar en comentarios vuestros mejores consejos del bullet journal también si tenéis alguna cuenta relacionado con ello lo podéis poner y me pasaré a verlo espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós